Un video más para perder el tiempo mi gente, la canción que todos esperaban El que quiera perder su tiempo que lo pierda, nos fuimos, anda pa'l carajo, el que este teléfono no para El que quiera perder su tiempo, que entera mi perfil El que quiera perder su tiempo, que entera mi perfil Si tu entras a mi perfil, tu vas a perder todo tu tiempo Porque los videos míos, todito yo lo arrepiento El que quiera perder su tiempo, que entera mi perfil El que quiera perder su tiempo, que entera mi perfil Nos fuimos Diablo papi, que canción Tu sabes que yo lo que como es pollo ¿Por qué? Gracias por ver el video